A continuación, TBC en el territorio. Reestructuración. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, anuncia cambios en la administración federal, desaparece la Secretaría de Seguridad y la de la Función Pública. Máxima Seguridad. Uno de los nuevos centros de reinserción social ya alberga a 1.800 internos. Hicimos un recorrido por las instalaciones. País de viejos. Estiman que para el año 2050 la población en México será predominantemente adulta. Prepárese. Gran entusiasmo entre consumidores y comerciantes ha despertado el buen fin. El musical. Más de 40 actrices y actores y 18 músicos en vivo en este espectáculo de Broadway totalmente en español. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, 14 de noviembre en este 2012, en el que mandamos un saludo particular a quienes nos acompañan a través del Canal 50 en San Diego, California. Y vámonos con la inauguración de este hospital que pues se da el día de hoy el presidente de la República, quien dice, me pueden criticar en algunas de decisiones que he tomado a lo largo de mi administración, pero no en cuanto a la atención que le ha brindado a la salud. Jorge Luis tiene 12 años y tiene cáncer. Pasó su último cumpleaños en hospitales infantiles para intentar curarse. Hace un año que tengo cáncer, he tenido un tumor canceroso en los pulmones, también me detectaron. El primero de noviembre me quitaron mi brazo, el 25 me operaron de los pulmones y ahorita ya, gracias a Dios, he acabado. La incidencia anual de cáncer en mexicanos menores de 18 años es de 122 por cada millón. Para su atención, existen solo 122 pediatras oncólogos certificados. Y los hospitales son insuficientes. Sí, el área donde estábamos está muy restringida y sí le hacía falta un nuevo hospital, especialmente para oncología. Para tener la creciente demanda, el presidente Calderón inauguró en el Hospital Infantil de México un edificio dedicado a tratar enfermedades hemato-oncológicas, es decir, de sangre y cáncer. Cuenta con nuevos consultorios, salas de quimio y radioterapia y un área para formar especialistas en pediatría oncológica. Calderón asegura que su sexenio se dedicó a la salud para mejorar la calidad de vida de los niños enfermos en México y sus mamás. Podrán hacerse muchas críticas, algunas con razón, del trabajo que hemos hecho en esta administración. Pero también cambiaron para bien muchas cosas en México. Y algo que cambió dramáticamente para bien en nuestro querido México fue la salud. Detalla que gracias al Seguro Popular, 8 de cada 10 pacientes menores de 18 años tienen la oportunidad de continuar con su tratamiento. La prevalencia, la tasa de supervivencia de quienes reciben el tratamiento es de más del 80%, es decir, en los parámetros ya de los hospitales más reconocidos internacionalmente. Agrega que con este programa, 3.000 niños con leucemia provenientes de estratos sociales más desprotegidos tienen controlada su enfermedad. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Otro de los padecimientos que también preocupan a nivel infantil es la diabetes tipo 2. La aparición de la diabetes tipo 2 en niños y jóvenes es una de las situaciones médicas más preocupantes porque cortan su vida y les provoca condiciones incapacitantes. De 10, 15 años a la fecha hemos visto que la diabetes en los niños y en los adolescentes se ha presentado asociado al problema de obesidad. Y entonces la diabetes en un adolescente o un niño ocasiona los mismos trastornos que ocasiona en el adulto. Un paciente que tiene un pie diabético es un paciente que pudiera ser joven en etapa todavía productiva pero ya se vuelve un enfermo discapacitado. La prevención es la fórmula mágica para evitar o retrasar las complicaciones. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Y en el Día Mundial de la Diabetes, senadores de la República se pusieron a pedalear para hacer conciencia de la importancia que tiene hacer ejercicio y practicar algún deporte. El recorrido que hicieron los senadores fue de la nueva sede del Senado ubicada en Reforma e Insurgentes hasta la antigua casona de Xico Tencatl donde se entregó la medalla Belisario Domínguez. Los senadores fueron convocados por el perrevista Mario Delgado y a su convocatoria se unieron legisladores de varios estados, eso sí, acompañados de su respectiva docena de guaruras. Entonces algo que se puede prevenir es algo también que tenemos que luchar en contra de la obesidad, tenemos el indicador más grave de obesidad infantil en todo el mundo. Entonces algo que también allá adentro en el Senado vamos a empezar a trabajar para cuidar la salud de los niños. Y fue precisamente ahí en Xico Tencatl, en la antigua sede del Senado, donde se entregó postmortem la medalla Belisario Domínguez al sabio mexicano Ernesto de la Peña. En sesión solemne, el Senado de la República entregó postmortem la medalla Belisario Domínguez al escritor Ernesto de la Peña. Es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a aquellos ciudadanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria y de la humanidad. La ceremonia dio inicio con la proclama que pronunció Belisario Domínguez en contra del régimen de Victoriano Huerta y que provocó su asesinato. Enseguida se pasó lista de honor. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Después se habló de los méritos de de la Peña y el legado que dejó a la patria. Creo que el Senado de la República ha reconocido ahora a un héroe de otra dimensión, a un héroe de naturaleza diferente, a un hombre que podríamos llamar, si me es lícito usar esta expresión, un héroe intelectual. Fue con toda seguridad un gran mexicano que de forma pedagógica, sencilla y apasionante, pero con profundo saber, difundió y comunicó la riqueza de la cultura, las letras y la música universal. Para el acto de entrega, la señora María Luisa Tavernier, quien recibirá la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma que acredita al maestro Ernesto de la Peña como miembro de la orden mexicana de esta presea. La medalla fue recibida por la viuda de de la Peña, María Luisa Tavernier. Para finalizar, se develó el nombre de Ernesto de la Peña en el muro de honor y se montó una guardia de honor en el patio central de la vieja casona de Jicotén-Cat. Para TDCN, Maricarmen Wister. El presidente electo de nuestro país, Enrique Peña Nieto, plantea ya la desaparición de dos secretarías una vez que asuma el poder. Una de ellas, por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría, o ahora llamada de la Función Pública, que jamás ha dado los resultados que de ellas esperaban. ¿Se acuerda usted de los famosos peces gordos? Ninguno de ellos ha aparecido. El presidente electo de México delinea el rumbo del país y propone reestructurar la administración pública. Enrique Peña Nieto plantea la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en sustitución de la Secretaría de la Función Pública. El nuevo sistema de rendición de cuentas tendría la facultad de deslindar responsabilidades administrativas o penales para funcionarios de los tres niveles de gobierno. Y no tendrá limitación por razones de secreto bancario, fiduciario o fiscal. Podrán ser sujetos de investigación tanto los funcionarios como particulares que pretendan beneficiarse de actos desleales. Además, obligaría a los estados de la República y el Distrito Federal a crear sus propias comisiones con plena autonomía y personalidad jurídica, para que cada una de ellas atienda los asuntos locales. Sin embargo, la Comisión Nacional supervisará el buen funcionamiento de cada una de ellas. El dar la facultad de atracción en casos de corrupción estatal y municipal que se considere de especial relevancia. La segunda iniciativa implica desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, para lo que habría que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y es que el presidente electo propone que la Secretaría de Gobernación asuma la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la conducción de políticas de seguridad interior, prevención del delito y del sistema penitenciario. Desarrollar tareas de vigilancia fronteriza y de protección civil, la de ejercer el mando sobre la Policía Federal y Auxiliar y coordinar las políticas e instancias de información de seguridad nacional. A la Secretaría de Desarrollo Social la hace responsable de combatir la pobreza y la desigualdad. Se propone fortalecer las capacidades y el alcance que tengan las políticas sociales dentro de las tareas que tenga la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de la Reforma Agraria tendría más facultades, pues Enrique Peña Nieto propone renombrarla como Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que además de proteger los derechos agrarios, pueda coordinar junto con las autoridades estatales y municipales el ordenamiento del territorio nacional. Promover el desarrollo urbano y metropolitano del país a través de una mejor planeación habitacional, el desarrollo de vivienda y el aprovechamiento de las vocaciones productivas de las diversas regiones del país. Las iniciativas serán presentadas por las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión. Es momento de que transformemos el paradigma de la opacidad en la función pública al paradigma de la transparencia y la honestidad. Nosotros no podemos regatear de ninguna manera cómo se organiza el gobierno y en este cambio entendemos se incluye el rumbo del país que exige la ciudadanía, eficacia y compromiso. Con estas modificaciones la Administración Pública Federal pasaría de 18 a 16 secretarías de Estado y el reto es que estas iniciativas sean aprobadas antes del 1 de diciembre para su asignación de recursos. TBCN, Jessica Murillo Barragán. La reforma laboral traerá beneficios para los jóvenes, insiste la Secretaría del Trabajo. La reforma laboral no es la panacea al desempleo. Considerando que puede existir mayor productividad y desde luego también la aprobación de las otras reformas estructurales, tampoco estoy diciendo que esta sea la panacea, es una de las reformas estructurales. Pero asegura, sin presentar cifras, que los beneficios se verán reflejados en el bolsillo de los trabajadores. La simple aprobación de esta reforma manda una señal muy positiva tanto al interior de nuestro país como al exterior de una gran certidumbre sobre las relaciones laborales. Y esto desde luego se traduce en inversiones para nuestro país que al mismo tiempo van a repercutir en los bolsillos de los trabajadores. Sin embargo, desde la calle la visión es más negativa. Nos van a agarrar de bajada porque nos van a hacer firmar, nosotros nos vamos a emocionar firmando y pues a la mera hora cero aguinaldo, cero prestaciones, cero antigüedad y explotación a todo lo que da. Pues quién sabe, es que siempre que hacen algo, nomás es para, pues a favor de ellos. La reforma que el pueblo necesita es una reforma donde haya mejores salarios, más trabajo. La secretaria garantiza que los jóvenes contratados bajo la modalidad de capacitación sí tendrán beneficios. Además, destaca que la reforma le da más dientes a las autoridades para castigar a quien incumpla la ley, pues se aumentan las multas de 19.000 a 300.000 pesos. TBCN, Fanny Miranda. El centro de autismo Teletón fue inaugurado en el municipio de Ecatepec y va a dar servicio a habitantes del Estado de México y del Distrito Federal. El centro de autismo Teletón fue inaugurado. ¡Uno, dos, tres! Este centro, único en su tipo en nuestro país, atenderá cada año a 110 niños entre los 2 y 8 años de edad. De una sociedad que hace 15 años veía de reojo y con lástima a nuestros niños, a los que hoy millones miramos llenos de admiración. Los pequeños serán atendidos con un enfoque terapéutico, educativo e integral. El centro de autismo Teletón será conocido como CAT y está ubicado en el Estado de México. Aquí en el CAT estamos muy felices de ayudar. El gobernador del Estado, Herubiel Ávila, aseguró que este centro es un símbolo de humanidad y unidad. Un sueño, una primera piedra y la voluntad de miles y miles de mexicanos. Este edificio y todo lo que representa como un espacio de bienestar para niños y familias mexicanas es un símbolo de unidad. Este es un acto, un hecho de amor. Fundación Teletón cuenta con 19 centros terapéuticos en operación. Uno más será inaugurado este mes, además de poner en marcha el primer hospital en México para niños con cáncer. Con información de Lorena Sánchez, Cablecom, TBCN. Gracias por darme esperanza y poder caminar junto a mí, por ayudar con el alma, ayudarme en confianza. Por darme fuerza para seguir, jamás te puedo decir, no puedo soñar ni creír. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti. Vámonos ahora con la pregunta de hoy miércoles. Tiene que ver con un anuncio hecho por la autoridad capitalina. ¿Cree usted que los policías, 500 por cierto, enviados por la Procuraduría del Distrito Federal a Iztapalapa, encontrarán al autor de la bala perdida que mató al niño Hendrik? Dice Bruno, estimado Enrique, es más fácil que llueva de lado a que ellos se encuentren al responsable. Pero se les desea éxito en su búsqueda. Dice Isabel, no, pues es como buscar una aguja en el pajar. Se hacen tontos, hacen como que trabajan, lamentable. Dice Ugalde, no lo creo, ya que no cuentan con la capacitación necesaria mínima para poder investigar el caso. No tienen idea de qué hacer, así de simple. Dice Garduño, no lo creo, es muy difícil porque no hay datos de nadie ahí. Pero quizás una buena explicación, sí, ya hasta eso ocurre en una sala de cine. No puede ser posible que también ahí nos sorprendan con sucesos de esa magnitud. El señor Acosta, pues esperemos que lo atrapen al verdadero y no agarren a un inocente como suele pasar, con tal de quedar bien con la sociedad. Oscar, los creo capaces de crear un culpable u otra opción, esperar hasta que se olvide el caso. El señor Martínez, mi querido Chief, esto de la investigación química, forense, etcétera, etcétera, no se les da a nuestros flamantes policías. Ah, la señora Valles, con que no estén tan perdidos como la bala, pues fue que. Recordemos que el que busca encuentra, falta que quieran buscar. El señor Salinas, no lo creo, el que disparó ya está perdido también. Viridiana, no creo que encuentren al culpable, verdadero, ya que este caso me recordó al de Polet. El señor Pepe, ¿cuándo? Si estos policías son una bala perdida. La señora Sánchez, no, si tratan de pasarse de listos lo van a fabricar. Y si no, van a dejar que pase el tiempo y llegue el olvido como en tantos casos. Leti Huerta, no, si fuera hijo de político, sí, o de alguien muy importante, sí. Alfonso, no, así de sencillo. La señora González, claro que no, esto es otro pauletazo, recordando el caso de la pequeñita del Estado de México. Muchas gracias por sus mensajes. Y antes de irnos al próximo corte, vea usted esta curiosa imagen. Bien, resulta que un vehículo sin conductor, este vehículo que va a ver usted, no lleva conductor. Bueno, pues estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas por más de 10 minutos sin que nadie se atreviera a hacer algo para detenerlo. Ahí lo tiene. Al lugar llegaron vecinos, policías y hasta bomberos, pero solo se limitaban a observar cómo giraba y giraba y giraba este coche. Hasta que un joven, bueno, pues ya aventado, tomó la iniciativa y sin pensarlo se arrojó sobre la ventana del copiloto y después de unos segundos detuvo al alocado vehículo. Faltaba que alguien como él, pues hiciera algo para detenerlo. Vea nada más. Y vienen los aplausos como un héroe para este joven. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, pero le tengo un reportaje especial a nuestro regreso. México será pronto, un país de viejos. La cultura de la cerveza se vive despacio. Cerveza negra modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. Continental, una llanta de película presenta una promoción de película. Te invitamos al cine. Recibe gratuitos boletos en la compra de dos llantas Continental, Euskadi o General Tire con tu distribuidor participante. Consulta las bases en www.continentaltire.mx Continental, tecnología alemana en llantas. Con ustedes, Brandon. Cuando yo estaba muy chiquito, ni siquiera me podía parar. Pero gracias a ustedes y a todos los del CRIP, que ahorita ya estoy de pie. Gracias por hacerme la vida más fácil. Detrás de cada promesa cumplida, hay mucha voluntad y amor. Sigamos ayudando. Contrata el seguro protección integral desde 350 diarios y con tu compra ayudarás al Teletón, llamando al 01800 sin cáncer. MetLife y Teletón, caminemos juntos. Gracias. Gracias. ¿Cómo darle valor a tu auto? Empecemos con el suspiro de llegar seguro. Con las risas de los niños, el sabor de una cena de Navidad, luego suma miles de momentos irrepetibles. Entonces, tendrás el valor de tu auto. En esta época, la estrella de Chrysler concede tus deseos. Distribuidores Chrysler, el valor de una gran familia. La cultura de la cerveza es resaltar los sabores de la gastronomía. Cerveza negra modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. Telcel lanzó su nueva red 4G LTE para que sus usuarios puedan experimentar la máxima velocidad de conexión a Internet desde sus dispositivos móviles. Con la nueva red LTE de Telcel, ya es posible vivir una nueva experiencia móvil al navegar en Internet, interactuar en redes sociales, consultar correo electrónico, descargar aplicaciones, música y videos de alta definición, todo al mismo tiempo y de una forma más rápida, a 20 megabits por segundo. En conferencia de prensa, Daniel Hash, director general de América Móvil Telcel, comentó. Telcel está lanzando hoy su red 4G, que es una de las redes más avanzadas en el mundo. Nosotros vamos a mantener el mismo precio por usar la red LTE. Para evolucionar a la nueva red 4G LTE, solo es necesario contar con un plan Telcel y acudir a los centros de atención a clientes para solicitar un equipo y chip compatibles. Conoce más en telcel.com diagonal 4G LTE. Telcel, la red en tus manos. Con ustedes, Brandon. Cuando yo estaba muy chiquito, ni siquiera me podía parar. Pero gracias a ustedes y a todos los del CRIP, que ahorita ya estoy de pie. Gracias por hacerme la vida más fácil. Detrás de cada promesa cumplida, hay mucha voluntad y amor. Sigamos ayudando. Contrata el seguro protección integral desde 3.50 diarios y con tu compra ayudarás al Teletón, llamando al 01800 sin cáncer. MetLife y Teletón, caminemos juntos. Gracias. Gracias. Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es corona. Vamos con el reportaje especial de nuestra compañera Fanny Miranda. Sabía usted que en 38 años, es decir, en el 2050, nuestro país será un país de viejos. Esta actividad es cada vez más común. Para ellos es lo más parecido a un trabajo. Y bajo la figura de voluntarios, 16.000 personas de la tercera edad subsisten con unas monedas. Ya sacando 100 pesos, pues ya es ventaja, pero dejamos sacar hasta 150. Por día. Porque nos sirve, porque estamos en movimiento y todavía llegamos a sentirnos bien. Es la nueva generación de personas de la tercera edad. Gente que a pesar de los años continúa trabajando. Como hemos vivido por etapas, pues ya a esta edad y llegar y con ganas de trabajar es lo que me siento productiva. Actualmente 10.1 millones de mexicanos tienen más de 60 años. Su esperanza de vida es de 78, pero su plenitud se limita ante la falta de oportunidades. Ellos son el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. Que el adulto mayor sí necesita seguir trabajando. Cuando una persona se jubila a los 60 o 65 y obviamente, por lo que ya mencioné, la pensión no le es suficiente. Yo diría, no le alcanza. Pues de repente nos enfrentamos en circunstancias muy adversas si no encontramos trabajo. Y la mentalidad es que a los 60 o 65 años de edad, pues ya no se debe dar trabajo porque ya se es viejo. Esta administración, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, empleó a más de 50.000 viejitos, pero 120.000 no tuvieron la misma oportunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, Enadis 2010, más de la mitad de los ancianos no tienen ingresos. O bien, el dinero no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, por lo que 4 de cada 10 deben trabajar. Otro tanto se dedica a los quehaceres del hogar, aunque su esfuerzo no siempre se valora. Que no me lavaba las manos para comer, que no me bañaba temprano, que no lavaba. Otro vez me ibas así, molestas. Entonces yo un día le dije, ¿sabes qué hijo? Yo veo que el casado casa quiere, le dije, búscame un asilito donde irme. Y por diversas razones, estos ancianos llegaron a este albergue, uno de los 4 asilos de Inapam en la Ciudad de México. Don Pedro buscó compañía ante la ausencia de su hija. Cuando me imputaron la pierna, yo quedé muy débil. Pues yo me sentía muy solo en la casa. Ya llegaba a veces a las 6, a veces a las 5. Y así, no cambiaba de hora. Y hasta que ese día a mí se me ocurrió decirle que me llevara al albergue. Yo quedé sola, mi hijo murió, ahora sí que el que me mantenía. La mitad de los ancianos llegó a este lugar de la mano de los familiares, que ellos mismos crecieron y que ahora decidieron olvidarlos. Así doña Estela endureció su corazón para no lamentar que sus hijos la abandonaron hace más de 12 años. Eso de estarme mortificando por ellos, pues como que no, o sí. Porque una madre, pues, es una madre, ¿no? Ellos no lo tomaron así. Ellos viven su vida. Como a ellos, inevitablemente nuestro cabello algún día comenzará a perder color y en nuestro rostro se dibujarán los caminos andados. Por lo que es preciso pensar en el futuro. Si pienso que puedo vivir de una pensión, y esta pensión es un porcentaje del sueldo, del último sueldo de los últimos años cotizado, y creo que me puede alcanzar por 20 años a niveles de inflaciones del 4 o 5% anual, es imposible. O sea, no va a alcanzar. Así como reza el refrán, como me ves, te verás, es urgente cambiar de mentalidad y comenzar a pensar en el envejecimiento, pues 6 de cada 10 jóvenes no ahorra para su retiro. No obstante, las cifras aseguran que en 2050, en México habrá más viejos que jóvenes y niños. TBCN, Fanny Miranda. TBCN, Fanny Miranda. El secretario estatal instruyó a las Procuradurías de Justicia y de Seguridad Pública trabajar en el caso y proteger a los comunicadores, así como al resto de los ciudadanos. Pidió no hacer juicios apresurados y esperar a que concluya la investigación. Vámonos ahora con lo más reciente en torno a la muerte de este pequeñito de apenas 10 años en un cine de la delegación Iztapalapa. Lo más nuevo es que Cinépolis, la empresa dueña de esta sala de exhibición, entre otras cosas, ofrece una rueda de medios, una rueda de prensa, y ahí dice que no tienen contemplado por lo pronto poner escáneres o arcos detectores de metales a la entrada de sus negocios. Niega Cinépolis que dentro de la sala donde perdió la vida el menor Henry Cuauqua se haya encontrado 16 balas de diferentes calibres. Declaraciones que contrastan con el informe de la Procuraduría Capitalina, en el que detalla que un empleado había dado cuenta de goteras en el techo y del constante hallazgo de ojivas. Desconocemos si había estas goteras, como ya dije, no tenemos ningún reporte de ningún empleado ni de ningún gerente que nos hable que hay goteras y que la hipótesis de que lo que genera las goteras son balas. Evidentemente nos hubiéramos alarmado de manera mayúscula. Insistió en que Cinépolis cumple con las medidas necesarias de seguridad. Dijo que es falso que la bala haya penetrado el techo porque los plafones estén en mal estado. Descartó además que a raíz de este incidente se vayan a implementar medidas de seguridad extremas, como por ejemplo, instalar detectores de metal. Fue un incidente trágico y desafortunado, pero también fortuito y aislado. Y reitero, no hemos tenido incidentes con armas de fuego al interior de los complejos, por lo que en este momento no es una medida que estemos considerando tomar. Explicó por qué el menor fue trasladado en un auto. Dijo que no había ambulancias y negó que el pequeño haya sido trasladado en el interior de una cajuela. Se hicieron dos llamadas a ambulancias, a la Cruz Roja y al 066, para pedir auxilio. En ese momento la prioridad era salvar la vida del menor. Se comprometieron a apoyar a los familiares de Hendrick y a colaborar con las autoridades para que la muerte del menor no quede impune. Para TBCN, Mari Carmen Wister. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal desplegó a 500 agentes en la delegación Iztapalapa para esclarecer el homicidio del menor Hendrick Cuacuas. Las acciones consisten en recorridos a pie, casa por casa, de las colonias colindantes para entrevistar a los vecinos de la zona. Policías aplican preguntas específicas para reunir información que pudiera ayudar a resolver el homicidio. También se realiza búsqueda de personas, armas y vehículos que pudieran estar relacionados con alguna averiguación previa. Y el jefe de gobierno electo del Distrito Federal pidió que no se especule con el caso del pequeño que fue herido en una sala de cine y que después falleció en un hospital. Pide esperar a que las autoridades concluyan las investigaciones de este caso. Hay que atender a los dictámenes periciales y hasta donde yo pueda tener información en los medios hay dictámenes periciales muy claros en ese tenor. Yo simplemente estaría en ese sentido. Y en Nuevo León detuvieron a 22 integrantes del cártel del Golfo. Entre ellos hay cinco menores. El supuesto líder de este grupo delictivo fue identificado como Víctor Alberto Valderas, alias El Pelón, de apenas 19 años, al parecer encargado de plaza en el municipio de China. A los sujetos se les decomisaron cuatro vehículos, armas, cartuchos y cargadores, además de marihuana y equipo de comunicación. Confiesan ser integrantes de este grupo y le brindaban seguridad a líder, han mencionado a Víctor Alberto Valderas y realizar secuestros de bantones de homicidios, cobros de piso, venta de droga y alconeo en el municipio de China. TBC Noticias Territorio estuvo en la inauguración de un nuevo penal. Esto es allá, en Hermosillo, Sonora. Tras el reciente traslado de 1.800 reos del Fuero Federal al penal 11 de máxima seguridad, ubicado en Hermosillo, Sonora, diputados federales realizaron un recorrido por este penal de máxima seguridad. Esta cárcel cuenta con un sistema avanzado en tecnología y recursos humanos, principalmente para evitar fugas, riñas o motines. Se trata de que haya en el Centro de Redaptación Social trabajo, que tenga salud, que tenga educación y que, bueno, por supuesto, estos elementos le den la posibilidad de reintegrarse a la sociedad. A poco más de un mes de inaugurarse este Centro de Redaptación Social, cuenta con instalaciones e instrumentos con tecnología de punta, desde sensores que detectan cualquier movimiento hasta las celdas de los internos, las cuales son operadas de manera automática. Aquí hay dos tipos de celdas, donde están los delincuentes más peligrosos y están completamente aislados y los que comparten celda con otros internos. Esta es una de las nuevas cárceles de máxima seguridad, construida por el gobierno federal y la iniciativa privada. Este penal cuenta con un hospital el cual está equipado con instrumentos quirúrgicos de alta calidad, desde una sala de cirugía hasta oftalmología. El Ceferezo 11, que está construido para una capacidad de 3.500 internos, tuvo una inversión de 4.200 millones de pesos. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Este es el caso de un hombre acusado de haber participado en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En su momento le dieron 40 años de cárcel como sentencia, pero en cualquier momento podría quedar en libertad en Guadalajara, Jalisco. El Poder Judicial del Estado confirmó que el Centro Federal Número 2 de Readaptación Social Ceferezo les notificó de la libertad de Rodrigo Villegas Bon alias El Roque, señalado como uno de los gatilleros del grupo de los Arellano Félix y quien está acusado de participar en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, además en el crimen del ex procurador Leobardo Larios Guzmán y diecisiete homicidios ocurridos en la zona metropolitana de Guadalajara, secuestros y asaltos a bancos. Llama la atención que el seis de mayo del dos mil cuatro Rodrigo Villegas Bon y otros siete procesados de trece señalados en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo recibieron sentencia definitiva de cuarenta años, aunque acumularon un total de doscientos ochenta y tres años de prisión. Tan solo Rodrigo Villegas Bon alias El Roque acumuló una condena de doscientos setenta y tres años y también es señalado como uno de los participantes de la ejecución del ex procurador Leobardo Larios Guzmán por órdenes de Humberto Rodríguez Bañuelos alias La Rana, ambos al servicio de los Arellano Félix hace quince años. Por el momento la Secretaría Federal de Seguridad Pública no ha confirmado si Rodrigo Villegas Bon quedó en libertad o quedó a disposición de alguna autoridad en Jalisco o Federal. Martín Rodríguez Béjarano Central Noticias La Secretaría de la Defensa incautó más de una tonelada de droga en el estado de Zacatecas. A través de reconocimiento terrestre y con el apoyo en denuncia ciudadana la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la onceava zona militar con sede en Guadalupe, Zacatecas decomisó y presentó más de una tonelada de marihuana incautada en las inmediaciones del Cerro Pinogordo del municipio de Santa María de la Paz. 306 paquetes envueltos en cinta canela con un peso de 333.400 kilogramos se sumaron a los 788.400 kilogramos de 37 costales con marihuana lista para empaquetar además de diversas cantidades contenidas en maletas y bolsas de plástico. Las Fuerzas Armadas lograron destruir un centro de empaquetado del enervante en el lugar además de incinerar un plantillo de marihuana y dos centros de secadero. También se decomisó semilla precursora para la siembra de la droga. Tres costales que contienen semilla de marihuana con un peso de 42,66 gramos cuatro bolsas negras que contienen 112.6 kilogramos con semilla de marihuana. Tres personas fueron detenidas en el lugar además del aseguramiento de un vehículo para el transporte de la droga y una prensa de empaquetado. Los detenidos, la droga, armamento e infraestructura fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. En Zacatecas, vámonos hasta Oaxaca. Allá en Salina Cruz, la población está desesperada por la falta de agua potable. Ante la falta del vital líquido en varias colonias de Salina Cruz, los comités adheridos a la Coordinadora de Colonias Unidas, CCU-COSEI, tomaron las instalaciones del sistema de agua potable para exigir la presencia del director de la Comisión Estatal del Agua. Cerraron la puerta principal con cadenas y candados para prohibir la entrada y salida de los trabajadores. Estamos aquí en el sistema de agua potable por la situación de que no hay agua. Ya hace varios meses no tenemos agua. Así vamos a andar toda la vida a fuerzas, a hacer bulla, a bloquear carreteras, tomas, eso es lo que quieren. Todo el mundo sabemos de que Salina Cruz está sentada sobre el cerro. Hay lugares que no pueden ni entrar la pipa. Entonces, hay algunas gentes que pueden comprar una pipa y otros no podemos. Lo que queremos es agua en la línea, no pipa. José Roberto López Reyes, secretario general de los trabajadores del sistema de agua potable, califica como correcto estas acciones de los colonos, aunque ellos también están siendo afectados. Sí, así es, yo creo que están haciendo lo justo ellos. Nada más les gusta tapar el sol con solo dedo y creo que por ahí no es el asunto. Les podemos dar, no sé, las pipas que ellos quieran, pero el problema va a seguir ahí. Estas instalaciones estuvieron tomadas por más de ocho horas. Con imágenes de Irvin López, Mega Noticias, Mario Barajas. Vámonos ahora hasta Coahuila donde tienen un problema severísimo con las garrapatas, a tal grado que ya tres personas por esta causa han perdido la vida. El subsecretario de salud en Coahuila reconoció como grave el problema de la presencia de garrapatas en varias colonias del estado y que han ocasionado tres muertes por riquexiosis a consecuencia de picaduras de ellas. Desde hace un mes y medio iniciamos en las colonias de Valle de las Aves en Pedregal y ahora agregamos a Palina Me acciones intensivas de fumigación y desparasitación. Para evitar más casos es necesario mayor cuidado de limpieza en las colonias y hogares pues muchas veces se han encontrado chinches y garrapatas en los colchones de muchos hogares. Lo que sí queremos pedirles es que transmitan a la comunidad que nos ayuden en estas acciones. Hemos encontrado dentro de los domicilios en algunos domicilios hemos encontrado garrapatas en los colchones chinches en los colchones. Entonces la higiene dentro de las casas es indispensable. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEJ informó Eduardo Hernández. La Secretaría de Marina aseguró en el puerto de Veracruz 988.905 kilogramos de semillas de planta de opio que estaban dentro de 40 sacos de papel. Este hallazgo se realizó el pasado 12 de noviembre cuando personal de la aduana realizó una revisión a un contenedor que había sido descargado de un buque procedente de Turquía. La mercancía puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal para que realice las investigaciones pertinentes y deslinde responsabilidades. Y nos vamos ahora al estado de Nayarit. ¿Se acuerda usted del caso de una joven médica pasante que había sido agredida física y sexualmente y ha sido dada de alta? Dan de alta médica y clínica a la médico pasante que fue atacada física y sexualmente en la población del macho municipio de Tecuán. Sin embargo, la doctora permanecerá todavía en el hospital para seguir con su rehabilitación. Por decisión de los papás les dimos la opción de permanecer en el hospital para concluir su fisioterapia o llevarla de manera externa en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial porque la está rehabilitando directamente el coordinador de este centro de rehabilitación el doctor Aguilar. Se lleva un avance del 95% en la primera etapa de revisión hacia las medidas de seguridad de los lugares donde realizan su servicio los pasantes de medicina. Se revisaron las instalaciones de cancelería, chapas y puertas esperando continuar con una segunda y tercera etapa. En esta segunda etapa viene ya lo que es el botón de pánico que cuenta con sirena de altos decibeles, con luz estroboscópica y con un panel de seguridad. La médico pasante seguirá trabajando en su rehabilitación física y psicológica siendo este el compromiso que tuvieron las autoridades de salud con la familia de la doctora. Vamos al estado de Puebla en la Angelópolis, en la capital una familia de cuatro integrantes fue encontrada muerta dentro de su vivienda. Una familia fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio presentando cada uno de ellos un disparo en la cabeza. Se presume que la mujer mató a su esposo y posteriormente a sus dos hijos de nueve y seis años de edad. Por último ella se quitó la vida detonando un revólver calibre 38 especial propiedad de su esposo. El hecho fue reportado alrededor de las 17.30 horas al departamento de bomberos así como al área de seguridad pública. Al llegar al lugar se encontraron familiares de los oxisos quienes fueron alertados por los vecinos. Los elementos municipales y bomberos ingresaron por la parte trasera de la casa. Al entrar a la primera recámara pudieron observar a los dos menores. En la segunda habitación se encontró el matrimonio ambos boca arriba y con las mismas lesiones. Los cuatro fueron vistos por última vez la noche del sábado. En el interior de la casa se pudo encontrar las cosas revueltas. Al menos unos cinco celulares sobre una cómoda y el arma de fuego que se encontraba entre los cuerpos del matrimonio cerca de la cabeza de la mujer. De manera extraoficial se habló de una carta póstuma en la que se detallaba el motivo por el cual se dio el hecho refiriendo estar cansada de vivir en la miseria. Para Meganoticias Iván Fierro Ahora fue en la asamblea legislativa donde se discutió si se regresa o no a la actividad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Afuera hubo jaloneos pero no hay ningún tipo de avance. La asamblea legislativa del Distrito Federal fue terreno neutral para poner final paro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Poco después de las 6 de la tarde la rectora un grupo de consejeros afines tres paristas y tres académicos críticos se reunieron con legisladores y funcionarios de la capital a puerta cerrada. Mientras afuera los ánimos se exacerbaban y a estos niveles llegó el encono entre los propios estudiantes. Después de las 10 de la noche los legisladores dieron el primer informe. Hemos escuchado también por parte de la comisión de cada uno de ellos algunas rutas de salida al conflicto lo que nos está permitiendo en este momento construir un acuerdo un planteamiento una vez que hemos escuchado a ambas partes que nos permita darle una ruta de salida a esta problemática. Esperamos nosotros que en las próximas horas podamos construir este acuerdo. Pero dieron las 12 y la 1 y las 12 y hasta las 6 de la mañana fue cuando legisladores presentaron nueve propuestas de las cuales dos fueron rechazadas. La rectoría confía en la pronta solución al conflicto pero los paristas consideran que la asamblea legislativa pretende violar la autonomía universitaria. más que solucionar comienza como a ser la posibilidad de que el conflicto se amplíe tiene que ver con una pretensión de la asamblea legislativa plantea la posibilidad de reestructurar todo el ámbito reglamentario en cuanto a los procesos de elección y en cuanto a las normas de convivencia. Y es que según la interpretación de los paristas la asamblea legislativa tendría la facultad de legislar las reformas necesarias para garantizar la convivencia al interior de la UACM. Se espera que ambas partes presenten su contrapropuesta este jueves. TBCN Fanny Miranda Un pequeño de apenas 8 años fue atropellado por un trolebus el día de hoy en el eje central aquí en la capital de la República Mexicana. Estos son los incidentes más destacados del día de hoy. Más de mil personas fueron desalojadas por una fuga de gas de las inmediaciones del centro de transporte metropolitano y de la estación del tren suburbano San Rafael ubicado en la colonia La Blanca en la zona de Barrientos. Un trascabo que realizaba trabajos de introducción de tubería al interior de la estación de carga de gas natural perforó un tubo de 14 pulgadas. Personal de protección civil del municipio, bomberos y equipos especializados trabajaron por más de 5 horas para controlar la fuga de gas natural. Concluidos los trabajos de reparación de la fuga, la estación del tren suburbano de San Rafael reanudó el servicio al público usuario. Por otra parte, dos personas resultaron lesionadas en el choque de un microbus de la Ruta 1 contra un trailer en la esquina de José Antonio de José Antonio Alzate y circuito interior en la colonia Santa María La Rivera. El accidente se produjo por semáforos apagados y la falta de precaución al no ceder el paso. La policía logró detener a los choferes responsables del incidente vial. En más información, un niño de 8 años de edad perdió la vida esta tarde, atropellado por un trolebus en la esquina del eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Eulalia Guzmán muy cerca de la Plaza de las Tres Culturas. En un descuido de su padre, el menor se soltó de su mano para correr hacia la banqueta cuando cruzaban la avenida sin darse cuenta del trolebus que circulaba por el carril de contrasentido. La policía detuvo al operador del transporte eléctrico para deslindar las responsabilidades del accidente. Antonio Jiménez Ugalde, TBC Noticias. El gobierno entrante de Enrique Peña Nieto va a recibir a Nacional Financiera y a la Banca de Comercio Exterior en excelentes condiciones según afirma su director general Héctor Rangel Domene. Dice que en el último sexenio los financiamientos, los créditos a pequeñas y medianas empresas crecieron 5% mientras que las operaciones de Bancomext se elevaron un 3%. Asegura que lo más importante es que en estas instituciones la cartera vencida prácticamente está desapareciendo. no hay cartera vencida prácticamente menos de un cuarto de punto estamos ganando dinero estamos atendiendo a cientos de miles de empresas en tanto en Nacional Financiera como en Bancomext así que lo van a encontrar lo van a encontrar en una situación excelente. El banco está muy bien posicionado ya bien capitalizado bien orientado con una estrategia definida para atender a los diferentes sectores exportadores del país. Que se invierta nuestro país más en tecnología en innovación eso es lo que piden los empresarios mexicanos. El sector empresarial sugiere hacer una revisión al salario mínimo para que se mantenga a corte con la inflación y no impacte los bolsillos. afirma que se requiere integrar a la reforma laboral un salario real que sustituya al mínimo. Si es una revisión que tiende a ir hacia arriba habrá que trabajar muy fuertemente precisamente en ese análisis de que el salario pueda llegar a tener un nivel de crecimiento mayor. Pero para que haya salarios idóneos se requiere que México crezca en productividad e innovación. Los empresarios hacen un llamado urgente para que en el presupuesto de la federación se invierta más del doble en ciencia y tecnología. En este capítulo México es uno de los países más rezagados con relación a sus competidores directos. El Foro Económico Mundial nos coloca en el lugar 75 de 144 naciones. Una de las razones es la inversión de apenas el 0.4% que se destina a innovación y desarrollo de tecnología. Hoy, en México, esta cifra equivale a 60 mil millones de pesos. México hoy estamos en un lugar peor que hace 12 años. Al poner el dedo en la llaga, el sector empresarial exige elevar mínimo un punto porcentual del PIB, esto es, que se destinen 150 mil millones de pesos a la inversión anual. Ya tenemos el compromiso del Senado para impulsar una iniciativa de ley para incrementar el gasto anual en ciencia, tecnología e innovación en 0.1% del PIB. Pero para obtenerlo, no es necesario escarbar debajo de las piedras. Dicen que se pueden obtener de fondos públicos y privados. Hay que recuperar el escudo fiscal. Hay que recuperarlo. Ese nos va a asegurar 20 mil millones de inversión. Más lo que acordaron en el Senado hace un mes. Ya con eso duplicaríamos la inversión que hay ahora. Industria automotriz, manufactura, turismo, cultura y energías renovables son los sectores que requieren mayor innovación. TBCN, Alexandra Gás. Y de acuerdo con un sondeo de Master Research, los capitalinos esperan gastar entre 5 y 10 mil pesos en el Buen Fin 2012 que ya es el próximo. La agencia de investigación de mercados destaca que el 80% cuenta con un ahorro para destinar a este esquema de descuentos y ofertas. 84% de los entrevistados están interesados en realizar alguna compra, mientras que 16% no gastará en esta promoción. El 57% pagará sus compras en efectivo, 19% con tarjeta de crédito bancaria, 9% con tarjeta de débito y 8% con crédito de la tienda. Se prevé que el 80% de las compras se destinen a pantallas, celulares y computadoras, entre otros. Y debido a la preocupación por temas fiscales en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores perdió hoy 0.8%. El índice de precios y cotizaciones se ubica en 40.750.42 unidades. Más datos de economía y finanzas. Debido a la preocupación por temas fiscales en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores perdió hoy 0.80%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.750.42 unidades. En el mercado de divisas, el dólar libre registró una ganancia marginal de un centavo. Se vendió hasta en 13.36 y se compró hasta en un mínimo de 12.70. El euro subió a 11 centavos, se vendió hasta en 17 pesos con 12 y se compró en 16.65. La mezcla mexicana se cotizó en 95 dólares con 95 centavos por barril. No traten de escapar, no tiene sentido. ¿Qué querés? ¡Socorro! Sangre frío miércoles 22 horas todas las emociones TBC se siente Solo por hoy Solo por un día Olvida tus fobias y comienza a vivir He pasado por muchas cosas en mi vida y ahora tiemblo por una jeringa Es ridículo, ¿no? Pobre tipo Debe ser terrible estar lleno de temores Vaya, qué dinámico es Él es un hipocondriaco va a tener que acostumbrarse Bueno, damas y caballeros el miedo los acompañará toda la vida Deben aprender a manejarlo Las raíces de mi miedo no están en mi psiquis Videoclub Gourmet presenta Miedosos Jueves 15 horas Todas las emociones TBC se siente TBC Network siempre a la vanguardia celebra la nueva imagen de su canal Platino La imagen de los panamericanos para TBC Deportes recibe reconocimiento por su excelente diseño Tienes que ver los estrenos que tiene preparados Universal Channel en el Premier Week Cableguía Noviembre Pídele a tu distribuidor de cable local Este jueves Alma tiene que tomar fuerzas Soy Rogelio Sorrento El verdadero dueño de esta hacienda y de la fortuna Sorrento Porque la guerra ha comenzado No, Alma tienes que recuperarte Pero tengo que levantarme Jazmín A mí nadie me va a robar mis tierras ni la fortuna que me dejó mi padre No Alma Indomable Jueves 11.30 horas Solo por TBC Se sienta A Esta semana confidencial Este hombre llega con la quincena incompleta Y a continuación vamos a dar el resultado del sorteo de hoy 15 de junio del loterín 4 8 15 16 23 42 Felicitaciones al ganador del gran acumulado de 15 mil millones de pesos El millonario ya llegó ¿Cuándo le van a contar que es mentira? Yo a usted la amo Este matrimonio se terminó Este papelito es mi vida en este momento Que no se ganó fue es nada Nosotros nos inventamos lo del loterín Pero es que cuando se escucha hablar de tanta plata una se vuelve ambiciosa mi amor De negarle a la gente que le ha ayudado a compartir su fortuna Solo llamaba ¿Qué? Dile perdón Confidencial Todas las emociones TBC Se sienta A la vieja loca la respeta porque la vieja loca es mi mujer Queremos consentirte con más emociones Manda tus comentarios a dbc arroba pctv punto mx Vamos ahora con nuestra compañera Gabriel Albavera que está en la zona de Polanco Ahí está entre otras personas con integrantes del Escuadrón Teletón ¿Cómo estás Gabriel? Muy buenas noches Adelante Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Enrique Buenas noches a la auditoría Nos encontramos precisamente en la presentación oficial del Escuadrón Teletón 2012 ¿Qué es el Escuadrón Oficial del Teletón? Pues un grupo de luchadores artistas y personajes públicos que aman las motocicletas el motociclismo y que estarán haciendo un recorrido por los niños del Teletón Esto es algo muy importante porque pues hay muchos amantes de motociclismo allá en el auditorio que nos están viendo y esto bueno es un inicio esto es la presentación de la motocicleta que pues va a ser la oficial y la que va a estar en el inicio de lo que va a ser el recorrido y todos lo podrán ver ahí la gente se podrá ir incorporando a lo que será el recorrido esto es parte de lo que dijeron algunos de los artistas y los personajes que estarán y serán parte de este Escuadrón Teletón 2012 una dos tres vámonos ahí está ahí está la moto Teletón es el esfuerzo de muchísimo de muchísimo trabajo así es Enrique y bueno pues te doy datos esta carrera iniciará el jueves 6 de diciembre en el estado de México y culminará el 8 de diciembre en Televisa San Ángel ahí podrán llegar y pues terminarán este gran reto que se han propuesto este Escuadrón 2012 de los motociclistas del Teletón una causa buena y pues para apoyar a todos los niños de nuestro país con alguna discapacidad para este Teletón 2012 es la información que te tengo hasta el momento y eso contigo hasta los estudios muy bien muchas gracias Gaby muy amable muy buenas noches hasta luego buenas noches bueno de aquí del Escuadrón Teletón nos vamos con la información internacional una avioneta cayó en una serie de casas en Jackson en Mississippi ardieron en llamas el líder militar del grupo palestino Hamas Ahmed Jabari murió durante un ataque aéreo israelí su muerte fue confirmada por Hamas que gobierna la franja de Gaza el ejército israelí advirtió que se trata del inicio de una operación militar más amplia contra los grupos islamistas palestinos Hamas y Yihad islámica policías y manifestantes chocaron en España Italia y Portugal mientras millones de trabajadores llevaron a cabo la mayor huelga a nivel europeo para desafiar las medidas de austeridad desde el estallido de la crisis en la zona euro hace tres años cientos de vuelos se cancelaron las escuelas cerraron las fábricas de autos y puertos quedaron paralizados y los trenes apenas circulaban en España y Portugal donde los sindicatos celebraron su primera huelga general coordinada también hubo interrupciones en servicios internacionales de trenes en Bélgica la policía detuvo en España a más de 100 personas tras enfrentamientos con manifestantes agentes de la policía descubrieron en el closet de una casa de Miami los cadáveres de una mujer y sus dos hijas una vecina que percibió el mal olor proveniente de la vivienda dio aviso a las autoridades que removieron los cuerpos de la cubana Gladys Machado de 29 años y sus hijas de 4 y 8 años en la investigación del triple homicidio la actual pareja de la víctima es investigado porque acababa de salir de prisión otro hijo de Machado de 6 años se encontraba a salvo con su abuela una avioneta se estrelló contra una casa en un vecindario de la localidad de Jackson Mississippi los tres ocupantes que viajaban en la aeronave perdieron la vida según las autoridades era necesario recurrir a expedientes dentales o de ADN para confirmar las identidades de las víctimas una persona resultó lesionada en la casa donde cayó la nave el presidente de Estados Unidos Barack Obama confió que demócratas y republicanos lograrán un acuerdo que impida caer en el precipicio fiscal pero refrendó que de ninguna forma permitirá extender los recortes de impuestos a los ricos creo que esto tiene solución creo que justamente la gente puede llegar a un acuerdo que no haga que la economía vuelva a la recesión que proteja a familias de clase media y que se centren en el empleo y el crecimiento y en reducir nuestro déficit en su primera declaración pública tras las elecciones Obama prometió un proyecto de reforma migratoria poco después de su segunda investidura en enero además en una conversación telefónica agradeció el apoyo que recibió durante su primer mandato de su similar mexicano Felipe Calderón para desarrollar una relación más sólida entre ambos pueblos y gobiernos 20.000 restaurantes bares y hoteles de la provincia de Buenos Aires se comprometieron a retirar los saleros de sus mesas y ampliaron así la campaña para combatir la hipertensión arterial lanzada en el 2011 según el acuerdo en los establecimientos solo se acercará el salero a sus clientes en caso de que estos lo soliciten expresamente siempre que hayan probado el plato TBCN Ana Luisa Ruiz un clásico musical de Broadway llega a México está con nosotros Mary Poppins yo me despido lo dejo con estas imágenes gracias les dice su amigo Enrique Muñoz su licencioso es el pepe que viene y se va a pedir 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 ¡Suscríbete al canal!